Verdaderamente es así. El inspector está, o sea, en este momento ya ha terminado, haciendo la contratación correspondiente de todo eso y hablando con los vecinos del lugar. Sabemos todo y tenemos que entender como vecinos de que no debemos obstaculizar las cunetas ni dejar tiradas cosas en la vereda o en la calle. Porque produce eso, que el escurrimiento normal del agua, un obstáculo, o sea, hace a que se hagan lagunas. Así que se está haciendo la contratación correspondiente y aparte de eso, se está hablando con todos los vecinos de la cuadra, bueno, para ver el problema que ellos están teniendo, para después nosotros desde aquí, desde esta área, poder pasar el reclamo correspondiente al área que corresponde, como para que, bueno, se tome alguna medida de lo que realmente hace falta ahí para solucionar este tema. De acuerdo. ¿Hay otras calles más con problemas también que están trabajando en eso? Sí. El inspector está recorriendo la ciudad, o esta mañana, apenas dejó de llover, está recorriendo la ciudad, o sea, hemos marcado un recorrido para ver los problemas que pueden llegar a ver. Más de todo, lo que nosotros controlamos es lo que puede haber tirado en la calle, que es no el escurrimiento normal del agua, que hace que eso lo pueda autocalizar y produzca algunos problemas de agua. Perdóname. Quintana, entre Bolivia y Paraguay, está cortada por ustedes, hay cintas amarillas, ahí está inundado, hace falta un baute para cruzarla. No, seguramente que ha ido tránsito, seguramente a cortar la calle. La verdad que no hemos llegado ahí todavía, pero bueno, después de esta nota mandaré a que vayan a revisar para ver qué es lo que realmente está pasando. Pero seguramente que el tránsito ya ha tomado medidas sobre este asunto. Y hay varias calles más que están en estas condiciones. Sí, por eso el inspector está recorriendo y tomando nota de todos estos lugares y hablando con los vecinos. O sea, yo lo que digo es que realmente todos debemos colaborar en no tirar basura, no tirar... Inclusive ahí en la calle Córdoba también, me explicaba el inspector, bolsas de residuos, esas bolsas negras de residuos, que eso hace a que obstaculice el desarrollo normal del agua.